Suscríbete y dale a la campanita Bien, dicho esto, ¿qué pasa con los mercados? ¿Qué está pasando? Narices, mirad el total El total no consigue pasar nuestra querida media de 50 Que le viene haciendo desde que la perdió Le viene haciendo un toque, dos toques Aquí no llegó, tres toques Entonces, todavía no hay manera ¿Quiere decir esto que no la vamos a pasar ahora? No, pero de momento no hay manera Figura ideal, ya sabéis, un doble suelo, ¿vale? Sería la figura ideal Es una figura muy guay Ahora también tenemos esta figura de hombro, cabeza, ombrito Que llevamos ya no sé cuánto tiempo Diciendo que, oye, de repente todo el mundo la sacaba a relucir Que yo no flipo, flipo Pero bueno, que se ve Entonces, ¿cómo se ve? Pues hay que sacarla a relucir, es normal Dicho esto, vamos a ver Vamos a ver qué pasa con los mercados Porque el DAX baja 0,84, catapum, castañacín El IBEX, evidentemente, deberá bajar algo más Si no está manipulado, efectivamente, está bajando más 1,13 El SP500 0,48 A la media de 200 ¡Hala! A la media de 200 Ya sabéis lo que va a pasar si pierde la media de 200 Es la que tenemos que estar atentos Si pierde la media de 200 Nos vamos a ir Un mínimo, otro mínimo Tendremos que venir a por él Si hace esto y hace un doble solar o una M ¿Vale? Posterior Aquí ha hecho una M Lo que es que, claro, es pequeña Y se ve mejor en 4 horas ¿Vale? ¿La veis? M Se ve bastante bien Entonces Es posible que la termine Si la termina y luego hace la inversa ¿Vale? Pues entonces, oye Tendríamos esta W ¿Vale? Es un... Estaría bien Estaría bastante bien Y creo que es bastante posible Bien Dicho esto ¿Qué pasa con nuestro querido amigo Bitcoin? Pues nada Pues que se ha venido a reposar Ni más ni menos Que al sitio donde queríamos que viniera a reposar No en este gráfico Este es el de Este es el de otras cosas Este es el del total A ver Es que yo tengo en cada pestaña Tengo una gráfica distinta Total Aquí Que no puede No puede No puede Vamos aquí Bitcoin aquí ¿Vale? Nuestro TP ¿Vale? TP1 Lo pasamos Nos apoyamos en él Hemos vuelto a apoyarnos en él Clavadito, clavadito Como su primo angelito Y lo que era Una zona de posible soporte Bueno, pues ahí Lo que tiene que hacer aquí Es tontear Tontear Bueno, un poquito más arriba Un poquito más abajo No importa ¿Qué pasó? Como decíamos aquí ¿Vale? En media de 50 Tocamos La volvemos a tocar Estaba claro que la siguiente Era toque a la de 100 Después del toque a la de 100 Pérdida de la de 100 Siguiente opción Si no podemos Es toque a la de 200 Pérdida de la de 200 Ni más ni menos Luego volveré a ir a recuperarlas Ya está Esto es algo que es Totalmente normal Estamos hablando de una hora ¿Vale? Bien Vamos a cuatro horas De momento De momento Se está haciendo bastante bonito ¿Por qué? Porque el punto De rebote Vinimos Pasamos Apoyamos Rebotamos Hicimos una especie De doble tecito ¿Vale? En cuatro horas Y hemos venido al mismo punto de apoyo Y de momento Tenemos un rechace Dos rechaces Tres rechaces Vamos a ver Cómo termina esta vela De cuatro horas Y cómo continúa la siguiente Porque ahora aquí En breve nos van a dar Cruce negativo en cuatro horas Cruce rojo ¿Vale? ¿Qué pasa con los cruces rojos Cuando nuestra línea Nitro está alcista? Que no le hacemos caso Puede ser un falso cruce Igual que pasó aquí ¿Veis? Hizo esto Y se fue para arriba Es lo normal Ahora bien Si es con un cambio de tendencia Entonces sí Es donde somos más vulnerables En los puntos de cambio de tendencia Como en todos los sitios ¿Vale? Para eso Bueno, para eso Ya en hold Tenemos el skip de hold Que bueno Pues ahí anda Ya veremos esta tarde Cosas sobre Sobre esas Sobre esas historias Bien ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la dominancia De Bitcoin Que está bajando Entonces Si Bitcoin está como está La dominancia Está bajando Posiblemente Las altcoins contra Bitcoin Puedan estar un poquito mejor Vamos a pasar por Ethereum Como siempre En diario Pues bueno Está haciendo una vela Mejor que la de Bitcoin Ayer sufrieron más las altcoins Pues quizás hoy Tengan una pequeña oportunidad Las acciones tokenizadas Ni tocarlas Porque están como están Están todos muy parados Están a la bolsa ¿Qué pasa con las altcoins Contra el dólar? Pues unas subiendo Y otras no Esto es como los pimientos de padrón ¿No? Unos pican Y otros también Bueno, otros no Pues eso Y OTX Mirad, ¿eh? Qué buena pinta tiene 14% Vamos pasando Estos máximos anteriores Vamos a ver cómo cierra Si cierra pegadito A la media de 100 Sería ideal ¿Qué más tenemos así Por aquí interesante? EGLD También Mirad Igual ¿Qué más podemos tener Por aquí interesante? Fiat Que sé que la tiene Bastante gente También por ahí Está haciendo un cruce positivo Audio también Ahí media de 50 Peleando Sigue peleando Siguen luchando O sea Keep Pues igual ¿Veis? Ayer tuvo esta bajada Después de la subida Que no era normal Media de 100 Me apoyo Y está peleando Otra vez ahí Cadena Igual Ayer tuvo la caída Bueno, de momento Lo que tiene que hacer ahora Es pasar la media de 50 Si no la pasa Podría ser Apoyar un poquito más abajo Pero no pasa No pasa nada Funcionó muy bien La zona de compra La perdí un poquito Y para arriba Entonces ha sido Una muy buena operación Ahí Tezos Muy bien también 3.76 Coti 3.23 O sea que bueno En general Hay cositas bastante majas Pero ¿Qué pasa? Nos vamos a fijar Que tenemos mucho cero Mucho tal Mucho ¿Sabes? Que ganen Que ganen realmente ¿Vale? Hay Hay como 10 15 No hay más ¿Vale? El resto Pues está más bien roja Tampoco hay grandes pérdidas Es decir Hay 10, 15 Que bueno Pues tienen un poquito más Y el resto Pues ya 1, 0, 0, 0, 0 ¿Vale? Más o menos Casi mitad de camino están Sin embargo ¿Qué pasa con las altcoins Contra el bitcoin? Pues eso Pues que están un poquitito más fuertes Mirad Tita está haciendo de las suyas Muy bien Pues fijaros que aquí tenemos 12, 15, 15, 8, 8, 8, 5, 5, 5, 5 Esto no lo tenemos en el otro lado ¿Vale? Fijaros la cantidad De altcoins en verde Y sin embargo Tenemos nada ¿Veis? Aquí está la barra de deslizamiento Que se ve que tenemos nada Estas en rojo Y relativamente Porque aquí esto de 0, 0, 0 No vale para nada ¿Vale? Entonces bueno Bien Bien Bastante bien Las altcoins Mejorando un poquito Ahí tenemos aquí a Waze Con un 1,5% Pero bueno Hay cosas que no se miran Hay cosas que no hay que ver Lo que tengáis en Hall De vez en cuando Se le echa un ojo Y ya está Y es que de verdad Que no es que ni os preocupe Que ni os preocupe Ay CFX está aquí intentando hacer este suelo Ahí intentó salir disparado Aquí No pudo Se vino abajo Y bueno Hoy está intentándolo Otra vez Y o TX Muy bien Muy bien Muy bien Lo está haciendo muy bien Esto es una tacita Toda regla Entonces posiblemente Se nos vaya A intentar tocar El cielo 3,70 Siempre intentaste tocar el cielo O el sol Era Siempre intentaste tocar el sol Sin quemarte las alas Y eso es complicadísimo Entonces Hay que mojarse el culo Para hacer las cosas Bien Bueno Poca cosa más No hay mucho que comentar Del mercado Porque está Yo creo que un poquito A la espera Para ver cómo abren los mercados En Estados Unidos Y cómo narices Absorben Y les sientan Las noticias De la inflación de ayer En principio No han sido Muy positivos Cómo se lo tomaron los mercados Ni cómo se lo siguen tomando Pero Si vemos El S&P 500 Está bajando Un 0,45 Pues está intentando Aquí En esta Bueno ya la teníamos marcada En su momento Porque esto Esto viene de largo Viene de atrás Vale Entonces bueno Hay que tenerlo Hay que tener todos los puntos en cuenta Vale Entonces lo que hemos dicho Esta M Que puede hacer Si se lo viene a la parte inferior Se puede convertir en Una Invertida después Ya veremos a ver Pero claro En diario Vale En diario Aquí hizo Esta M Vale Ya está Yo creo que ya está prácticamente cerrada Con la media de 200 Pero si la pierde Y se viene aquí Pues ya sabemos lo que tenemos Pam 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 Normalmente es como suele hacer No tiene por qué hacerlo así Ni mucho menos Simplemente son figuras Que son Probables Nada más Poco más que añadir Hoy es un día un poco de transición Encima siendo viernes A ver cómo cierran los futuros Esta tarde noche lo veremos Hacer vuestras peticiones Para esta tarde noche Y veremos a ver Cómo Cómo el mercado Nos va tratando Y cómo nos deja de huérfanos Para el fin de semana Yo creo Vale Y sigo exactamente En la misma Tesitura No la cambio ni un poquito Que Esto que tenemos aquí Tiene que ser como Esto que tenemos que hacer aquí Vale Ni más ni menos Así que bueno Chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!